Hemos visto, digamos, los perfiles característicos de estas técnicas. Hemos visto, hemos hecho foco particular sobre los nudos. Y vemos también la construcción del envolvente de la arquitectura en acero. Tal como lo habíamos adelantado en las imágenes recientes, se podría decir que los framing, como su nombre es, la traducción de framing significa marco o entramado, es básicamente lo mismo. Es esto, la superposición coplanar o no, por superposición directa, de piezas en distintos sentidos que van configurando un esqueleto en el cual finalmente es el soporte idóneo para poder, digamos, cubrir, cerrar un envolvente de ambos lados, inclusive a veces con la presencia de varias capas, o sea de multicapas, que se construyen con herramientas en algunos casos manuales. Son muchas veces arquitecturas que se ejecutan con el esfuerzo muscular y en otros casos se ejecutan mediante dispositivos más complejos. como habíamos adelantado, en esencia los entramados o entarimados con presencia de acero son estos cruces barras verticales y horizontales, por atornillado o por soldado, que en este ejemplo muy primitivo, si se quiere, muy elemental, está el ABC de un panel, de una panelería liviana, acá se describe como un esqueleto de montantes o pies derechos de perfiles, a los cuales se van tomando unas correas para fijación del envolvente exterior, que puede ser un panel de USB, un panel de laminado de madera, y que sobre el cual hay que protegerlo mediante laminados específicos y también con materiales que resistan, digamos, la agresión del medio. Y del lado interior habrá un aplacado de madera o de distintos materiales con mayor presencia de baquelitas o, en otros casos, como los sistemas de roca de yeso, que son flacas de formatos más o menos grandes, que se cortan con bastante facilidad y se las atornilla. Y en el medio, en ese pleno tardío, es el lugar ideal para el recorrido de las instalaciones, de energía, de fluidos y también del aislamiento térmico. Este es un caso bastante, digamos, didáctico, muy claro, de esta obra de Glenn Murkut, en Australia, donde se percibe la presencia del sistema de columnas, de estas pequeñas piezas verticales que se van dando aproximadamente cada tres metros y medio, cuatro metros, que soportan en los dos laterales de la crujía de la nave de esta pequeña casa, las vigas de arquitrave, las vigas de borde, que soportan, a su vez, una especie como de cuadernas semicurvas, que salvan esa luz de aproximadamente cinco metros, donde se cuelga, digamos, se aplica un envolvente, en este caso, de placas de yeso, de roca de yeso, que, bueno, previamente humedecidas, permiten ese alaveo, ese pequeño alaveo, y que en la cara superior se ha fijado una chapa acanalada, como parecida a la que se ve en el tanque australiano de la parte extrema de la imagen. Hay obras de mayor desarrollo, pero que, sin embargo, el concepto es básicamente el mismo que venimos describiendo, como en el caso del Museo Parrish, en Long Island, digamos, en el noreste de Estados Unidos, muy cerca de Nueva York, una obra de Herzog y de Meurón, donde se ven las estructuras, en la imagen de la izquierda, la estructura de acero, en perfiles doble T, doble B, y la construcción del envolvente interior, mediante este framing de perfiles más delgados, galvanizados, de lo que nosotros diríamos, coloquialmente, tipo Durlock. La cubierta, como vemos en la imagen inferior, es, en esencia, la misma cubierta que podríamos ver en cualquiera de nuestros galpones y construcciones rurales de la Argentina. Pero con un pequeño detalle. Si bien la imagen es absolutamente similar a la de nuestra galponería o, digamos, construcciones menores, en este caso, estas chapas han sido diseñadas y plegadas de tal manera que se evita la perforación de la cubierta. No hay un solo tornillo exterior, excepto el para avalancha que se ve ahí en primer término, que ya está fuera de la pisada de la nave interior del museo. Ese para avalancha es simplemente para evitar el desmoronamiento de mucha cantidad de nieve en los meses invernales. Y se puede ver en el plegado cómo se inserta una chapa con la otra. El ancho útil de estas chapas ya no son los mil milímetros aproximadamente de nuestras chapas habituales, sino que ronda los 75 centímetros aproximadamente. Bueno, un poco reiterando lo que hemos adelantado, las perfilerías más livianas, como en el caso de la Parris, son en esencia esto. Digamos, fijar o establecer un esqueleto, un marco, que luego se lo monta, se lo clava al subsuelo, al substrato, se lo fija en la parte superior. Las montantes tienen perforaciones específicas que pueden permitir el paso de las instalaciones, tanto de energía de corriente fuerte como corriente débiles, o fluidos, o lo que sea. Y luego finalmente un aplacado, que podrá ser de distintos tipos de materiales. Una placa, si es de roca de yeso, de 9,5, 12,5 milímetros de espesor hasta 15. Y puede haber placas de más o menos de un espesor parecido, en materiales más afines a la madera y a la baquialita y el plástico. Por otra parte, el mercado nos ofrece, y esto es importante subrayarlo, panelerías ya configuradas, que tienen anchos, digamos, de presentación y anchos útiles. Como vemos en la imagen, hay que subrayar el detalle de la imagen de arriba, donde el ancho específico del panel es de 1.200 milímetros. Sin embargo, el ancho útil del panel va a ser de 1 metro 17, o sea 1.170 milímetros, como se ve en la dimensión inferior, en la cota inferior. El espesor, en ese caso, de este panel, es de 100 milímetros, o sea 10 centímetros. Estos paneles, básicamente, están elaborados por chapas prepintadas o galvanizadas de acero, tanto en el exterior como en el interior, con un EPIC, o sea un poliestireno expandido, de alta densidad y que, al mismo tiempo, sirve como una especie de cuerpo rígido del panel. Le otorga una rigidez importante. Obviamente que ambas caras, ambas chapas, están adheridas con un poliuretano, con un adhesivo poliuretánico, y que tienen un solape que está previsto, está diseñado de tal manera que, con previos cordón de silicona, se puedan insertar una dentro de la otra y se puedan, digamos, sellar. El panel de EPS, o sea de poliestireno o de telgopor, más coloquialmente, viene configurado con una espiga y una caja, como se puede ver en la imagen de la perspectiva. Estos paneles se forman mediante dispositivos o accesorios específicos, como vemos en este caso, tanto en la imagen de la izquierda en 3D, como en la imagen plana de la derecha. Hay previsto una estructura que toma a su cargo el soporte de estas correas longitudinales horizontales, donde se va a clavar o atornillar el panel que ha sido configurado, que ya llega a obra con una determinada configuración. Y luego hay accesorios específicos, como por ejemplo ese perfil Z, que es una babeta que evita o que disminuye la posibilidad de ingreso de agua por presencia de vientos o de exceso de agua caída en la junta. Por otra parte, estas panelerías también vienen formuladas, diseñadas, para cumplir el rol de una cubierta, como en este caso. Nosotros hemos utilizado el catálogo ASIER, un catálogo de una fábrica argentina. Es muy interesante porque tiene como atributo que acompaña sus imágenes detalles en 2D. En PDF, por supuesto. Y que puede ser de una información muy útil en este momento, en el cual nuestro curso está desarrollando los 10 ejercicios, los 10 casos de estudio. En este caso, estos paneles vienen doblados, configurados con esas, digamos, zócalos verticales. Esas piezas verticales que van a ser finalmente agrafadas entre uno y otro. Se van a ir insertando, como se ve en la imagen inferior. De manera, la unión es agrafada, significa que es una unión apretada, donde se inserta el nudo amarillo, esa pieza amarilla, que es la que fija a ambos paneles, tanto el de la izquierda como el de la derecha, o panel 1, panel 2, puesto en esta imagen. Y quedan íntimamente soldados, amarrados, de tal manera de resistir el vacío por succión del viento. Y estos paneles son soportados por una sucesión, una serie de perfiles correas, que a su vez van a trasladar el piso, y muchas veces la presión del viento, a las vigas y cabreadas que están al espera. La llegada de estos paneles no es una llegada improvisada a distintos lugares de la obra, como habíamos adelantado. Los detalles, básicamente, son el encuentro de dos planos concurrentes. No es un tramo de una pieza o de un material, sino es realmente, o básicamente, es el encuentro de dos situaciones distintas. Básicamente, dos planos encontrados normales, o de dos barras. En este caso, el catálogo que hemos utilizado de ASIER prevé el encuentro de un panel de cubierta con una mojinete, una pare medianera, una fachada, etc., a través de una doble babeta, una primera babeta o pieza 1, como aparece en la imagen, que tiene a su cargo el primer aislamiento, y en el segundo caso, la cubrición, la protección del primer aislamiento, que es el segundo sellador o la segunda babeta. También se llega con piezas específicas al desborde del agua. Las canaletas en estos sistemas rara vez llegan al borde. Muchas veces están incluidas dentro o en el espesor de la cubierta. Y que tienen un formato específico, como se ve en la imagen de la izquierda, que queda soportada por correas mediante atornillado. Y estos dos paneles, que se ven en la cubierta, tienen una cenefa de cierre, o sea, esa piecita en U que lo cierra, que es específica y que no se lo inventa, no se lo adapta en obra, sino que son accesorios de catálogo del mismo sistema. Estos sistemas generalmente no son montados por albañilería o por personal afectado a la obra más general, sino que son gremios de un alto oficio que se especializan en este tipo de montaje. Muchas veces lo proveen las mismas fábricas. Acá vemos un caso construido de una pequeña construcción en la Patagonia Argentina. Es un proyecto y obra de los arquitectos Giorgi, Sabatini y Viciano, en Río Negro, Argentina. Se ve la llegada de los pórticos de acero, donde se va, a través de todas las imágenes, se va siguiendo el montaje, cómo primero se arma el establecimiento de los pórticos. Llegan a obra, se los visa, se los clava o se los atornilla a la base, a la solera de hormigón. Luego se les van cruzando las distintas correas para entrepiso y para cubierta y luego llegan los paneles de sandwich con una cara exterior de chapa galvanizada y una cara interior ya con un entablonado. En realidad son paneles de falso entablonado, son paneles de fenólico con una entalladura que va imitando una especie de, digamos, entablonado machembrado.